Atente, que ayer fue el cumpleaños de Luana Berkis. Si viniera, ahora tendría 57 años. Lo que van a ver hoy es un archivo del 6 de mayo del 2012, donde ella expresa su pensamiento justo unos 20 días antes de ser promulgada la Ley de Identidad de Género. ¡No queremos ningún derecho a menos! Tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos de lo que somos. Somos traba y qué. Somos putos, traba y tata. ¡Marica, maricón! ¡Cantillera! ¡Somos hombres trans! O sea, muchas veces la lucha está más encarnada por nosotras, pero no podemos olvidar a los compañeros trans, que también ponen el cuerpo como nosotras y en silencio y en muchos lugares luchan por sus derechos. El miércoles le decimos a todos los senadores y senadoras que el tren de la historia pasa una sola vez en la vida y ellos elegirán quiénes se quieren subir y los que se queden abajo tendrán que rendir cuenta, porque si no hay justicia habrá escarcha y furia travesti. Quienes nos enseñaron, nos educaron, nos enseñaron en la lucha. La verdad que son miles y miles de personas. No voy a nombrar a nadie porque voy a ser absolutamente injusta, pero son muchos y muchas los que hoy nos pueden, se pueden sentir orgullosos que esta ley también sale por ellas y por ellos. Así que a celebrar no vamos a esperar menos que el miércoles el Congreso de la Nación apruebe de una vez por todas la ley de identidad de género. Y a los fundamentalismos religiosos le queremos decir que no conviertan un pecado en un crimen. Así que el miércoles a festejar compañeros y compañeros.